Me queda mucho por aprender de los vinos. Si tú también estás como yo, tienes una cita el viernes 26 en Brasería Los Alamos. Son todo un éxito, así que reserva ya tu plaza. Gracias Yolanda por tu recomendación, porque ya saben ustedes que el vino con moderación ayuda a combatir el frío. Hoy nos encontramos a los pies de la majestuosa iglesia de Santa María la Mayor de Valderrobres. ¿Qué tal, cómo están? Ha llegado el frío y esta vez para quedarse. Saquen sus gorros, guantes, bufandas, prendas de abrigo y sobre todo pónganse cerca de la estufa, del fuego o de la calefacción, porque va a hacer frío. Mañana sábado nos vamos a despertar con una helada importante generalizada en todo el Bajo Aragón histórico. Heladas que pueden registrar valores por debajo de los 5, 6 y 7 grados bajo cero, por otra parte normales para la época del año en la que estamos. Sin embargo, las temperaturas subirán por la tarde. Nos despediremos del viento que hoy todavía con poca fuerza está azotando este cierzo del noroeste a todo el territorio, pero se impondrá la estabilidad. Nos olvidaremos también de precipitaciones. El frente atlántico que nos barrió estos pasados días no ha dejado apenas nieve más que a más de mil metros. Y, como digo, se impondrá el ambiente seco. Por otra parte, normal en este mes de febrero, que es uno de los más secos del año, si exceptuamos el verano. Y para el domingo, subida de temperaturas. Va a ser una subida moderada. Se van a empezar ya a superar los 12 y 13 grados, pero no se fíen porque no vuelve el calor. Se queda aquí el frío con nosotros. Y para finalizar, el refrán de hoy dice que si hace un buen febrero, malo será el año entero. Que pasen un feliz fin de semana. Y no todo es probar vinos, porque cada uno irá acompañado de un plato de degustación. El precio, 16 euros. ¿Todavía te lo estás pensando? ¿Todavía te lo estás pensando?